Hola botineros, ¿cómo andan? Este sábado por la noche, finalmente se arregló la salida de Jorge Sampaoli de la selección argentina. Chiquitapia llamó a su abogado Fernando Varedes y le consultó cuánto pedía para rescindir. La negociación arrancó en 4 millones, pero terminó bajando hasta los 2 millones de dólares. ¿De dónde saldrá ese dinero? Por su participación en el Mundial, la FIFA le dará una gratificación de 12 millones de dólares a nuestro seleccionado. La AFA lo comunicó oficialmente en la tarde de este domingo en su página web. Junto con Sampaoli se desvincularon Jorge Decio y el analista de videos Matías Mana. El próximo martes se definirá quién estará a cargo del seleccionado sub-20 en el torneo de Alcudia 2018. Mientras tanto, diferentes nombres circulan sobre quién será el sucesor. En un primer escalón aparecen Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo, tres apellidos que le dirían que no a la selección. Más abajo aparecen Ricardo Areca y Matías Almeida. Este último gusta más a Tapia, dos entrenadores que actualmente están sin trabajo y que sí aceptarían la propuesta. En un tercer escalón y más lejos está Jorge Almirón, actual DT de Atlético Nacional. Según se comenta, los dirigentes aún no tienen apuro en contratar al reemplazante. Nicolás Burdizzo contó que durante la Copa América 2011 estuvo a punto de irse a las manos con Lionel Messi. Discutimos dentro de la cancha por ciertas cosas. Él quería la pelota, yo quería dársela pero no podía. Él estaba incómodo en el partido y yo estaba incómodo con la situación. Entramos al vestuario peleando, discutiendo, y cuando vi que venía me le paré y nos separaron. No llegamos a las piñas, relató. Pablo Moche no negó su cariño por Boca, pero dijo, desde que llegué a San Lorenzo soy un hincha más. Y también reconoció, es difícil pelearle a Boca en el mercado, porque tiene otro poder económico. Juan Fernando Quintero se sumó este domingo a la pretemporada de River en Orlando para comenzar a ponerse a punto de cara al partido con Racing. Este lunes, El Millo jugará su último amistoso ante Independiente Medellín. Francia venció 4-2 a Croacia y es el nuevo campeón del mundo. Mandzukic en contra abrió el marcador. Luego Perisic logró el empate a los 28, pero después de que Pitana revisara una mano en el área, sancionó penal y Griezmann lo cambió por gol. Pogba apareció con su zurda para los 14 del complemento poner el 3-1 y Mbappé marcó su tanto a los 20. Mandzukic aprovechó el error de Lloris y logró descontar para el 4-2 final. Fue al menos polémica la tarea de Pitana, que en la previa del 1-0 cobró un foul inexistente sobre Griezmann y luego no vio ni revisó una dudosa posición de Pogba en el centro posterior. Si te gustó el video dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.